¿Qué te hace llamar? ¡Rulita Vance! El final se acerca allí, lo esperaré serenamente, ya ves que yo sigo así, te lo diré sinceramente. Y vi la inmensidad sin conocer jamás por montera, jugué sin descansar y a mi manera jamás. Que para mi fuera, fuera importante, los granotes son las flores y lo mejor de cada instante. Viajé y disfruté, no sé si más, que otro cual quiera, si bien, todo esto vuelve a mi manera. ¡Gracias! 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 Amigos, amigos, Lola usa. Lola, la aparición de jurado, por favor. Alinear después, Lolita, luces de jueces. Aquí, aquí, mañana. Sí, hasta las pestañas. Ok, amor, alinear a luces de jueces, por favor. Shinji Aña, ¿qué te pareció Lolita Vance? Mira, este show lo he visto muchos años con Dios y Tassi y dejó la valla muy alto para que cualquier persona lo haga. Pero Lolita Vance es uno de los personajes de este ambiente, en el ambiente gay, que cada día va creciendo, se va transformando y va inventando, reinventándose. Yo considero que después de Dios y Tassi, de ver a mi manera con Dios y Tassi, Lolita Vance es espectacular. Tiene interpretación, tiene la forma, se aprende en esticular la canción, tiene sentimiento, porque yo soy muy, por lo tanto soy un poco sentimental y sentí esa energía de, 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 de extrañar esta canción, ¿no? Y él hizo eso. Yo, esa es la parte buena de Lolita Vance, que estuve, o sea, como el show es psicodinario, pero yo creo que es un concurso de drag queen. Entonces, yo creo que ahí un poquito, que falló un poquito, ¿no? Porque es un show que lo puede hacer en Europa, que lo puede hacer... Pero Chechi, Chechi, Chechi. Sí, como un personaje artístico. Yo sé que Tassi era drag queen. Claro, pero no hacía esto como drag queen. Salía, pero al final terminaba. O sea, el personaje de hacer show, tengo esa perspectiva, de repente me equivoco, yo solamente opino lo que yo pienso. No sé si me equivoco. O sea, yo veo eso que, que no es drag queen, están cambiándose el escenario como drag queen, pero al final terminan como personajes como son. Entonces, este es un show que lo podría hacer Toño, que lo podría hacer yo, o que lo podría hacer, pero como artista. Eso me pide. Ok, palabra del jurado, se respeta. Escuchemos la palabra de la chorcha. Bueno, en realidad, yo a Lolita la adoro, en verdad, porque es una gran artista. Me encantó, en verdad, tu personaje. Yo ya te lo he visto hacer, este, a mi manera. Eres muy buena. Se me escarapela la piel, como les dije a los chicos, porque eres una intérprete única. Única, en verdad, como pocas somos acá en el escenario. Y en verdad, pero no vi a tus hijas, tus participantes, no sé qué pasó. Ah, era el intérprete, podía no hacer lo que quiera. Bueno, en verdad, sí, me hubiese gustado ver también el... Sí, un cambio, un cambio radical con tus participantes, tus hijas. Pero bueno, en realidad, fue muy bueno. Si hubiese calificado como capitanas, a ti, individual, muy buena, mi amor. Muy buena, en verdad, sí. Y es eso, sí, como tú dices, es eso. Pero todas las demás presentaron a sus hijas. Y a ti te fue todo eso. Pero bueno, fue real. León, eso se hace campelino, no hay escenario, ¿ok? Gracias. Ok. Ah, gracias. Toallito. Gracias. Bueno, a mí, el show me encantó. Yo sé tu trayectoria, sí, cómo trabajas. Eres súper profesional. Me gustó tu puesta en escena. A mí creo que nos has impactado a todos. Nos has hecho recordar una persona que extrañamos mucho. y creo que has llegado a tu competido porque tú querías llegar a eso y lo has logrado. No sé, la chica dice que tenías que tener unas niñas al lado. A mí particularmente, tu show me gustó. Yo comenté, el show es de drag queen, no, pero me están diciendo que puedes tenerlo. Si se trata de eso, me parece muy bien tu puesta en escena. Me encantó. Ok. Ahora, sí hay una cosa muy cierta, que viste Lolita, que acabé de corregir Tito, que no te maquizas en el escenario. Yo no soy una persona que está metido en este ambiente más de 20 años. Y si nos pasa... Yo te voy a decir desde directo, yo no tengo que ser loca. Es una parte de respeto que cuando el jurado está opinando está haciendo una mujer como... O sea, me llega, ¿no? Pero se confunde. Entonces, hay que tener un poco de cuidado porque cuando uno se trata de un escenario, uno puede depender muchas cosas. ¿No? Y entonces hay que tener mucho cuidado. De cuidado. Ya está, ya está. Ok. Ok, vamos a ver. ¿Alguna de las capitanas que hay que dar su testimonio? ¿Alguien que quiera hablar? Prince, se nos habló esa noche. ¿Vale? ¿Se habló de decir? ¿No? ¿Electra? No, tampoco. Ahí vamos a ver qué dice Electra. Sí, el chivo de Lola muy bueno ya. Pero quiero aclarar esto. ¿No es de nombre de madres, hijas? No. O nada. No es que sea de América Libra. Nada más, gracias. Ok. Bueno, lo hizo sola y punto. Vamos despacio. Antes de calificar ya los jurados, la temática es la guerra de madres. Se les dijo en el grupo, déjenme hablar por favor, ¿verdad? Tranquila, chicos. Si el chico tiene claro y tiene en el WhatsApp, cuando se ha incluido, podrían salir con o sin bailarines, con o sin hijas. Ustedes salieron. Aquí ustedes vienen a guerrear por el ansiado, punto. Veremos qué día los jurados al final. ¿Ahora, no? Sí, ahora sí. Y nada, agradecer primero a todo el público, aclarar una cosa. La competencia está dada y el reto fue guerras de madres. Ellas podían salir bien con dos de sus mejores hijas y al igual implementar bailarines y toda la nota. Ojo, la producción sabe. Yo tenía un show marcado con dos de mis hijas. Pero hubo un problema esta noche. Este show, yo lo tengo montado todavía para perfeccionarlo más. Yo veo dos instancias desde que soy muy pequeño. Me encanta la trayectoria de lo que él hizo. Y dejó para todos nosotros como gays. Es único, realmente, en el Perú. No he visto a otra persona que haya caracterizado de esa manera, sinceramente. Y es mucho sentimiento, mucha gestipulización. Vivir un musical es muy difícil. Y es un drag queen al final. No cualquiera puede ponerse maquillaje, un par de pestañas y quitarse la boca y ponerse la peluca. Y sobre todo, muy importante, llegar a ustedes al punto que por ustedes y usted parado aquí. Nada más, gracias. Ok. Ok, bien recordado. Ya saben, la guerra de tres de madres la temática es totalmente libre. El acceso o el comodín que tuvieron ellas, y lo dijimos en producción, y ellas lo saben, que podían salir con la vida o para su facilidad también con sus hijas. Eso les creó muy claro, ¿ah? Ok, rápidamente. Hay que terminar esto, Marica. A ver, invitamos a...